La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz exhortó a los ciudadanos a denunciar si llegan a tener conocimiento de venta de cohetes y juegos pirotécnicos para actuar en consecuencia. El titular de la dependencia, Jesús Sanz Barradas, señaló que desde finales del mes pasado supervisan los mercados para prevenir accidentes como hace algunos años. Sí, sigue ahorita permanente. De hecho, desde a mediados de noviembre empezamos a estar vigilando esa situación. ¿Ustedes pueden intervenir cuando…? Señaló que durante el primer año de la administración municipal pusieron a disposición de la autoridad a una persona y permaneció cerca de seis meses detenida. El año pasado también estuvimos incautando muchísimo y de hecho de esos que se ponen a vender en Facebook, logramos ahí también capturar. En este caso ahí nada más se le incautó, no se puso a disposición, pero sí estamos muy pendientes de que desde que se quiera pasar ahí sí vamos a ponerlos a disposición. Advirtió que los operativos seguirán desarrollándose de manera coordinada con otras instituciones. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.